Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es nuestro valor del mes, la gratitud. La gratitud es el valor por el cual tenemos el sentimiento de corresponder al bien que los demás hacen hacia nosotros. La gratitud es un valor que debo de vivir con todos, con Dios, con mis papás, con mis maestros, con las personas que trabajan en el gobierno. ¿Por qué? Porque tarde o temprano cada una de esas personas corresponde a las acciones que yo hago y yo debo de corresponder dándolas gracias. Puedo vivir la gratitud, por ejemplo, con Dios, dándole gracias, cuidando la naturaleza, con mis papás, sacando buenas calificaciones, cuidando mis cosas, aprovechando las oportunidades que me dan y con los demás, siempre dando gracias con una sonrisa. Hoy quiero invitarte a que tomes 10 minutos para buscar esos motivos que tienes para dar gracias. Existen muchísimas cosas por las cuales podemos agradecer. Dígase mi casa, dígase mis hermanos, porque tengo comida, etcétera, etcétera. Entonces quiero invitarte a que pienses 10 minutos en por qué debes de dar gracias. Aquí te dejo una lista. Y ahora te voy a invitar a hacer una actividad. Lo que vamos a necesitar van a ser hojas blancas o de color, no importa, pueden ser recicladas, unas tijeras y una pluma. Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra hoja y vamos a recortar unos pequeños cuadros. Así como lo estoy haciendo yo, vas a necesitar cuadros de este tamaño aproximadamente. Los más que puedas recortar con 15, 20, por mí está bien. Y lo que vas a hacer, vas a tomar tu lápiz, tu pluma, con lo que tú te acomodes para escribir y vas a escribir en la hoja algo por lo que quieras agradecer. Por ejemplo, yo voy a agradecer por mi casa. Voy a poner de un lado lo que voy a agradecer y en la parte de atrás voy a poner gracias. Entonces estoy poniendo gracias y mi casa, la cosa por la que estoy agradeciendo y la palabra gracias atrás. Esto lo que voy a hacer es, lo voy a pegar en donde escribí. Por ejemplo, si puse mi casa, le voy a poner un poco de cinta y lo voy a pegar en mi casa. Vamos a hacer otro ejemplo. Quiero dar gracias por mis papás. Quiero dar gracias por mis papás. Y la palabra atrás, gracias. Así es. Y lo voy a pegar en el cuarto de mis papás. Si no quiero dejárselos, se los puedo dar en la mano. Es un cupón de gracias. ¿Sale? Y así sucesivamente con cada uno de los papelitos. Y si quieres agradecer a personas, yo te recomiendo que se los des. Que les digas gracias. Y ya lo que reflexionaste anteriormente. Gracias porque me das comida. Gracias porque me das educación. Etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso hemos terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!